Amigos de UN24 sean todos bienvenidos a una nueva entrega de líder en las mayores segunda temporada estoy en el piso 5 ustedes saben que cada vez que estoy aquí es porque nos vamos a salir del protocolo vamos a romper el guión hoy no por las razones que me gustaría pero sí por algo que lo amerita antes recuerden suscribirse a este canal de youtube activen la campanita síganos en redes sociales como arroba líder en deportes arroba un noticias arroba jelly piso requena el domingo el mundo del béisbol se paralizó luego de que los bravos de atlanta confirmaron que ronald acuña júnior sufrió desgarro completo del ligamento cruzado anterior de su rodilla para hablar sobre el impacto que ha traído esta noticia pues yo tengo un invitado al que quiero darle la bienvenida y sat silguero mateus quien hizo parte durante cinco temporadas de los tiburones de la guaira y ha tenido el privilegio de estar muy cerca de ronald acuña y sat bienvenido a las cámaras de un 24 gracias y el imar por la invitación saludo para todos muy buen programa agradecido por la invitación estaba estamos cuadrando hace tiempo poder venir y bueno quizás no en el momento que esperábamos por por todo lo que aconteció con ronald pero bueno importante estar aquí en un proyecto tuyo un proyecto de la que fue mi casa hace algún tiempo y nada contento estar aquí es así fíjate ya hablando entrando en materia esa lesión de ronald es bastante dolorosa pero además las circunstancias en las que se da llama mucho la atención porque él está amagando tomando distancia en segunda cuando va a devolverse no puede como que se le queda la pierna trancada y inmediatamente se cae al piso inmediatamente él sabía que algo estaba mal tú que siendo parte del equipo de prensa de tiburones de la guaira pudiste convivir con ronald cómo ha sido o cómo fue ese proceso porque estamos hablando de la misma lesión que sufrió en julio de 2021 se queda enganchado en yendo a tercera recogiendo y eso es el infortuno que bueno las lesiones ocurren lejos de hablar como como un doctor porque claramente no lo soy pero lo puse ayer en mis redes perdió el béisbol porque a cualquiera más allá del fanatismo más allá de la afinidad por un equipo es ronald acuña una de las caras del béisbol pasó hace poco con trout entonces que no estén al 100% que no estén todos los elementos disponibles en las grandes ligas sin duda que afecta al béisbol afecta al espectáculo a lo que te refieres de ronald en tiburones él tiene una mentalidad muy fuerte lo que lo que conversamos las veces previas a los encuentros posterior a los juegos ronald es una persona muy fuerte mentalmente que en su momento pasó por un bache que de depresión obviamente luego su primera lesión pero que lo superó y bueno luego a superarlo miren lo que consiguió el mvp de la liga nacional los récords que tuvo entonces yo creo que esta será otra prueba más a su carrera que sin duda la superará y bueno por el bien del béisbol vendrá más fuerte y a seguir haciendo lo que se va a hacer fíjate quiero detenerme ahí justamente en lo que hizo ronald el año pasado porque si bien es cierto que él vio acción en 2022 no fue sino hasta el año pasado que él estuvo a plenitud de condiciones y bueno ya logró lo que ya tú mencionaste inauguró ese club del 40 70 se ganó el mvp tuvo el segundo mejor promedio de toda la campaña crees tú que son estos números lo que hace que esta baja sea tan dolorosa porque realmente es muy sentido para todo el mundo es increíble la reacción que tuvo todo el béisbol o tiene más bien que ver con esa energía y esa personalidad que tú describes si es un todo porque el lema que vienen dando los latinos sobre todo los últimos años de jugar a los niños es porque los muchachos se divierten están haciendo que la nueva era se aboque más al béisbol que ha perdido mucho fanatismo durante los últimos años estamos hablando de ronald de tati de soto de de la cruz entonces va más allá de lo deportivo incluso porque pierde todo pierde todo todo el juego pierden las marcas pierden los fanáticos repito más allá de que sea fanático de los brazos fanático de tiburones en este caso es más allá de eso y dejando claro de que ronald tuvo un 40 70 pero él decía que ahora iba por los 50 ronald entonces como darle una pausa a todos estos registros que él quería buscar ciertamente ronald jamás ha pensado como en bajar el ritmo y tiene además como muchas cuando hay una carrera tan impresionante como esa tú siempre caes en el que más quieres ganar y él siempre quiere más de hecho en la entrega del premio luis aparicio decía yo quiero ser campeón mate voy a mover a ver si a luis arraes lo devuelven a la liga americana para yo poder ser campeón mate entonces es un muchacho que realmente se disfruta mucho lo que hace y que tiene muchos sueños en esa misma en ese mismo evento hablaba sobre su personalidad porque mucha gente no lo quiere o lo tilda de ser muy creído y él decía no no va de eso va de las exigencias que me pongo a mí mismo porque quiero ser mejor quiero ser el mejor y no por superar a otros por superarme a mí entonces ya en un plano más personal además de fuerte mentalmente como es ronald acuña fuera del terreno de juego se podría decir que es todo lo contrario a lo que la gente cree es un muchacho muy tranquilo es un muchacho que tiene un círculo bastante cerrado con sus primos sus hermanos michael así pero es un muchacho que llega a hacer lo suyo llega educado llega a entrenar se prepara para el juego en el juego sabemos lo que hace después del juego obviamente al ganar es la energía que él tiene es indescriptible por eso digo que hay que conocerlo no es mentira que soy el mejor amigo de ronald ni cerca de hacerlo pero el tiempo que estuve con él en esas dos temporadas me pude dar cuenta que es todo lo contrario lo que lo que la gente cree sólo que es lo que tú dices hay muchas personas que lo titlan de arrogante por el simple hecho que él se quiere superar el mismo de que él en su mente es mejor que todo y puede que sea una enseñanza para todos en todos los ámbitos de la vida que bueno te tienes que superar a ti mismo día a día y que en tu mente no puede haber nadie mejor que tú y creo y bueno creemos que le ha funcionado porque ya hemos visto todo lo que ha hecho durante seis siete temporadas grandes libras y creo también que justamente esa mentalidad de ser más fuerte cada año es lo que lo va a ayudar a salir de este nuevo tropiezo él lo dijo él ha sido muy honesto con lo duro que fue su primera operación reveló que pensó en que no iba a jugar más en que se quería rendir y volvió más fuerte y yo creo que al final eso eso es lo que todos estábamos esperando él ayer utilizó sus redes sociales escribió lo siento a esta mañana a la mañana este lunes ese lo siento tenía cinco millones de comentarios y todos eran dándole espaldarazos fanáticos de otros equipos diciéndole que es un honor verlo jugar porque en efecto como dice isab en este momento el que ha perdido es el espectáculo estamos hablando de uno de los mejores peloteros de los últimos cinco años ronal comenzó este año en el top que hace mayor league como el mejor pelotero de grandes ligas entonces que no haya que si bien su su rendimiento no haya sido el que esperaban al principio de temporada y que él mismo hizo una autocrítica que él ahora no se sentía el mejor jugador del mundo a los días tuvo buenos juegos entonces en abrir y cerrar de ojos mira como todo cambia claro y también se abre el debate de quizás había ya una molestia física que no le había permitido tener las mejores actuaciones porque recordemos que en la pretemporada él fue apartado dos semanas porque tenía una inflamación en el menisco de la rodilla y bueno él se había se ha visto disminuido y sobre todo desconcentrado yo creo que lo de ronal las primeras semanas pasó poco de por la desconcentración o sea no estaba del todo metido en el juego quizás no se sentía bien nunca se sintió bien y bueno tratando de dar el máximo esfuerzo como siempre llegamos a este resultado pero saberlo es imposible vamos a aprovechar esta visita de isab a la que fue su casa para repasar las cinco mejores actuaciones de la semana en cuenta completa luis arraes en los primeros cinco compromisos de la semana pasada luis arraes extendió a 8 su racha con juegos dando al menos dos hits luis que tuvo un comienzo muy lento y que fue protagonista pues en un polémico cambio desde los marlins hasta los padres la está viendo clarita en su nuevo equipo a pesar de que los primeros días hubo mucho debate sobre si realmente iba a tener un lugar en ese equipo si ser bateador designado era el rol que él merecía pero bueno él ha dejado de lado como todo eso se está concentrando en lo que hay que hacer en el terreno se convirtió en el quinto jugador en la historia de los padres con dos juegos de cuatro hits consecutivos un grupo que por supuesto inauguró tony win en 1993 que hay que decirlo esa es la comparación más grande que se ha hecho en relación a luis arraes en esta nueva era con los padres yo te pregunto luis arraes que cerró la semana batiendo 484 que es ahora mismo el segundo mejor bate de toda la competencia con 335 nada más los ope lo supera yo tan y por un punto como es posible que exista gente que todavía diga que ese es un bateador que no le cambia la cara a un equipo yo entiendo la sabermetría la nueva era hay que adaptarse pero parece un poco ilógico que sea el bate más lento de las grandes ligas y es el que menos duro le da la pelota menos duro le da la pelota pero vemos que no no es necesario pegarla contra la pared simplemente es el arte batear y arraes en este caso debe ser uno de los mejores si no el mejor en ese en ese arte que es batear porque es lo más difícil que hay en el deporte batear es lo más difícil que hay en cualquier deporte y arraes lo hace con una facilidad increíble y la prueba está en que mira con quien lo están comparando con el padre entonces estar allí sin duda es muy importante también el hecho de que haya este cambio de equipo sin duda lo va a favorecer a él en lo personal y en lo colectivo porque dicen los entrenadores que el que batea juega donde sea tiene que jugar me gusta esa frase la vamos a poner aquí el que batea juega donde sea no es mía pero la he escuchado muchas veces de personas que tienen más tiempo que yo viendo béisbol y es así a raíz tiene la facilidad de jugar tercera segunda señor primera los jardines te parece que es un mal defensor según las estadísticas olvidemos de las estadísticas porque de verdad que este tema de la sabermetría con todo respeto está complicando mucho un deporte que es de pasión de instinto de inteligencia olvidemos de las estadísticas cuando luis arraes tiene un guante en la mano hace o no hace el trabajo si es un defensa regular para arriba no es regular para abajo te va a cumplir lo que te digo no cualquiera puede cubrir la mayoría de las posiciones del terreno y luis arraes lo hace y lo hace bien él te puede tapar cualquier hueco pero lo que te digo el que batea donde sea y si tienes la posibilidad de tenerlo designado va a estar designado si tienes la posibilidad de darle descanso a uno de los jugadores desde el cuadro de los jardines arraes te va a cumplir en esa posición otro que la semana pasada tuvo altas y bajas pero hay que destacar lo bueno fue ranger suárez fíjate ranger suárez la semana pasada hizo dos presentaciones en la primera lanzó siete innings de una carrera ante los rangers el vigente campeón se acreditó su novena victoria consecutiva y en la segunda ante los rockies de colorado que puede ser posiblemente uno de los peores equipos de la temporada bueno terminó sufriendo su primer revés del año luego de seis innings de cuatro carreras sería muy absurdo no traerlo a lo mejor de la semana porque sufrió su primer revés porque es su primer revés en 11 salidas o sea ranger suárez estuvo 10 salidas invicto y ganó nueve victorias en fila y está probablemente entre los mejores comienzos que haya tenido un abridor venezolano en la historia del béisbol de grandes ligas yo te pregunto ya en mayo pareciera que lo están leyendo un poquito mejor pero viéndolo conociéndolo crees tú que tiene ranger la capacidad de hacer los ajustes y mantenerse al ritmo del saiyón o vamos a verlo bajar más de 10 aperturas que haya caído yo creo que no 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 le va a afectar mucho o más bien va a ser muy bien para él porque va a decir bueno pude haber fallado aquí que no soy intocable y sobre todo lo que lo que mencionamos lo hablamos fuera del aire contra los rockies colorado que tú dices como que ok los rockies colorado pero ahí va esto que ranger va muy bien encaminado al saiyón sobre todo por la salida de calidad recordemos caemos nuevamente en la sabermetría que ya las victorias no son tan importantes sino el desempeño los inis los ponches la salida de calidad nuevamente entonces acá lo importante es que él se siente bien o sea no ha mostrado que ha bajado velocidad o que tiene alguna molestia él está saludable y yo creo que eso sobre todo va a ser importante para los Phillies que bueno ya los últimos años han estado a nada y yo creo que mantener como todo él va a hacer ajustes los bateadores van a hacer ajustes y ese juego de técnica de bueno quién quién puede superar a quién además que yo creo que lo mejor que tiene ranger suárez y no lo digo yo lo dice su manager es que es muy frío es muy frío puede pasarse ese hecho ese rápido e ir a atacar a los bateadores buscar la zona de strike no como que no le tiene miedo justamente a que le den el batazo y cuando ya tú como pitcher logras pasar esa barrera ya no tienes miedo a que te conecten la pelota pues vas ganando además que tener a real moto detrás del home es un plus vamos a hablar de otro lanzador yo por lo general yo siempre traigo aquí a muchos lanzadores pero es que este isaac este yo creo que lo he tenido todos los programas todos los programas porque me parece tan increíble el trabajo que está haciendo que no puedo evitarlo no puedo evitarlo yo un programa anterior dije que podían decir que yo era la jefa de prensa de josé altuve porque lo teníamos aquí todos los programas hoy pueden decir que yo soy la jefa de prensa de albert suárez porque lo vamos a volver a tener aquí albert suárez ya lo he dicho volvió al béisbol de grandes ligas luego de seis años los orioles lo han usado como al querido y el hombre ha respondido de una manera espectacular la semana pasada hizo tres apariciones y la última fue una apertura de cuatro innings en blanco ante los medias blancas de chicago en el que recibió sólo dos hit dos boletos y abanico a tres contrarios con esa apertura la primera de este mes en mayo tiene 14 entradas de apenas una carrera y una efectividad de 0 64 donde lo pongan ese hombre responde que volver a grandes ligas después de tanto tiempo y hacerlo bien hacerlo de la manera que lo está haciendo sin duda es espectacular no cualquiera tiene esa capacidad mental más allá de la actitud deportiva que claro es importante pero sobre todo la la capacidad mental de no rendirse sabes de ir a más yo creo que su estancia en la liga venezolana de béisbol profesional con los leones le ayudó mucho porque ves bateadores profesionales este año en la liga hubo mucho nivel de bateadores albert rindió de buena manera y yo creo que eso lo ayudó a ir a eeuu y bueno ganarse el puesto de que le dieran la oportunidad y lo que hablamos de rangers sí sí para un abridor es importante lanzar cinco o más entradas imagínate tener un pitcher con las características de albert que te puede utilizar un relevo largo finales del encuentro si se necesita un abridor te va a dar cuatro innings de buenas actuaciones entonces para los orioles que son un equipo que ha venido de menos malos últimos años que es un equipo que hoy es contendiente en su división tener un tipo de experiencia de albert suárez con ese nutrido grupo de jóvenes es sin duda importante para el cuerpo técnico albert ha sabido manejar muy bien su velocidad pero también con sus picheos quebrados ha sido muy importante entonces lo de albert sin duda ha sido genial y lo que te digo es una el no rendirse es sobre todo eso que muchas veces uno se enfoca en lo deportivo y no en lo que pasa atrás con las luces apagadas detrás del telón y al ver ahí ha sido mentalmente muy fuerte trabajando en su físico obviamente y mira toda esa preparación le está surtiendo efecto ahorita bueno y para que en esta casa no haya ningún tipo de problemas ni discusiones vamos a hacer algo bastante justo vamos a hablar de robert suárez esta semana tuvo tres oportunidades y en las tres salvo el juego ya tiene 15 es la segunda marca más alta de todo el torneo que hacen los suárez que tiene albert suárez y que tiene robert suárez que pudieron después de tanto tiempo regresar al bicho y además rendir frutos porque hay otros que han podido regresar pero no se han podido mantener talento es lo que tienen los suárez albert robert robert no tiene equipo en venezuela así que bueno los gerentes pónganse ahí a trabajar sería importante pitcher nunca hacer nunca está de más pero subestimamos el béisbol japonés y el imán muchas veces por desconocimiento porque no lo televisan pero el béisbol japonés sin duda es un béisbol de alto nivel casi a la par de grandes ligas sólo acá bueno están los bombos y los platillos el show de los estadounidenses que bueno es una maravilla pero albert lo supo aprovechar robert lo supo aprovechar los padres de san diego supieron aprovechar el momento que vivió robert en japón y bueno en las últimas temporadas les ha rendido fruto esta que ha tenido maravillosa como tú lo dices teníamos mucho tiempo esperando tener un cerrador de la clase de robert felipe vázquez se acercó josé alvarado en su momento puede cerrar pues octavo inning pero no 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 ha tenido ese ese cartel de ese rojo que bueno que hace tiempo el que rodrigo antes de él jugó de turbina venezuela ha carecido entonces impresionante lo de robert es impresionante sobre todo porque la velocidad a mí impresiona mucho la velocidad robert y la cómo mezcla sus lanzamientos que bueno ha dejado sin respuesta a los bateadores el que crea que pueda tener algún tipo de remontada en los índices finales sobre los padres se le ha visto bastante complicada y están los números de robert sin duda le hacía falta a venezuela un pitcher de estas características pensando a futuro en el clásico porque bueno si bien el fanatismo soy de los padres o soy de otro equipo bueno pero al final el clásico del año pasado nos hizo ver el a venezuela como un todo como una selección como puede ser la selección de fútbol de baloncesto entonces tener esas alternativas sin duda es muy importante porque ahora imagina tener a robert suárez en el noveno alvarado a josé quijado cuando se recupere sobre en los índices finales todos todos soñamos con eso algún momento y lo de robert repito es importantísimo lo que está haciendo a nivel personal y bueno colectivo porque los padres un equipo que van en busca del campeonato la inversión bueno pero tienen muchos años en una división bastante complicada y yo competir con los doyos por ejemplo yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho en este programa hasta aquí hasta aquí se acabó la relación de cariño porque es que realmente los padres son ese equipo que moja pero no empapa o sea es un equipo que se arma todos los años para ganar y nunca gana entonces a mí como que no me matan los padres sin embargo solo hay 30 equipos grandes sin embargo bueno está robert ahí ahora estará estado hiper alta como que uno empieza como a dar su brazo a torcer pero no es un equipo que yo sienta de verdad que van a ser campeones próximamente yo tampoco lo veo como campeón pero bueno es la inversión se arrepintió el trabajo que está haciendo la gerencia la inversión pero van encaminado a lo que digo hay 30 equipos en grandes ligas son pocos los que los que invierten en este caso vemos equipos como piratas o como como los orioles que se han aprovechado desde su granja desde el draft de haber quedado últimos los peores récord durante mucho tiempo y mirada como están compitiendo ahora el hijo lo ha cambiado mucho y la prueba es que los yanquis tienen más de 10 años que no quedan campeones por ejemplo y es un equipo que todos los años se prepara para quedar campeón bueno pero prepararse no es quedar campeón pero es verdad los números están ahí tienen posibilidades otro que está poniendo números increíbles es michael garcía michael garcía tuvo un comienzo bastante lento e inesperado sobre todo porque venía muy caliente del invierno fue uno de los mejores bateadores de la liga venezolana y profesional de principio a fin entonces claro comienzan las grandes ligas y él empezó muy bien pero fue cayendo los últimos 15 días de michael han sido impresionantes la semana pasada dio hit en los 7 juegos que disputó y extendió a 14 tiene 14 juegos consecutivos dando al menos un hit está bateando 406 en la semana el mejor bateador de la semana de todo el campeonato fue luis arraez el segundo michael garcía michael es un bateador profesional y ahora hace unos minutos le tiré de cierta forma a la sabermetría pero aquí hay que dársela michael es uno de los que más duro choca la bola en grandes ligas si mal no recuerdo está en el top 3 de los que más duro le da a la pelota así sea así falle falla con golpes contundentes michael es un bateador agresivo michael es un bateador que estudia a los a los lanzadores no no te voy a decir que en un vídeo se sienta pero es un bateador que los estudia los los ve chequea con el cuerpo técnico con algunos peloteros y es un bateador que que responde si bien comenzó un poco lento el principio fue un poco lento se ha ido ajustando y eso es lo que lo tiene hoy por hoy como uno de los mejores tercera base de grandes ligas michael hay que recordar que michael tuvo que cambiar un poco no a la ofensiva sino en la defensiva teniendo a bobby whitton en el señor esto tuvo que pasar a la tercera base en tiburones la temporada se preparó ahí fue donde jugó porque sabía que eso le iba a ayudar a estar en grandes ligas es su primera temporada completa hasta el momento y ya el ya el yo destello el año pasado incluso superó su su cuota de honrones en los dos meses que tenemos de temporada se dio un premio del equipo como jugador destacado el año pasado él tuvo una racha importante de hits ahorita no la recuerdo pero en la historia de la franquicia de los últimos 20 años entonces michael es un pelotero que que está hecho para grandes cosas michael es un pelotero que que se esfuerza cada día para ser mejor él es de la misma sangre si se quiere decir de de ronald de los habaneros que que siempre están intentando ser mejor no para los demás sino para ellos mismos y sabe que eso le va a rendir frutos en lo colectivo él no tiene problemas para hacer que la gente se fije en él cero ninguno a mí me impresiona mucho las personas que están cerca de michael garcía porque tienen otra perspectiva completamente distinta a los que lo vemos desde afuera a mí en el invierno me impresionó muchísimo una entrevista que yo le hice a franklin barreto que me parece a mí uno de los jugadores uno de los mejores jugadores que tenemos en el invierno y él me decía en este equipo de grandes ligas yo lo que intento es copiar aprender la actitud de mis compañeros yo todos los días quiero salir a jugar con la mentalidad de michael josé porque michael josé todos los días quiere salir a comerse el terreno y luego vinieron esas muy polémicas declaraciones de o si donde dijo que michael garcía era el mejor bateador venezolano que teníamos en la actualidad entonces más allá de lo competitivo realmente es así es disciplinado es ambicioso como es en el club jao michael garcía totalmente para mí las declaraciones de kaki y de o si fueron muy acertadas porque michael es un pelotero que te cumple en el terreno pero el juego se juega a como esté michael garcía si michael garcía ese día está por alguna razón que externa bajo con un bajón anímico el equipo lo notaba pero cuando michael venía arriba era completamente distinta la energía que tiene michael garcía dentro del club jao con sus compañeros a pesar de que no es un pelotero o muchacho que hable mucho él no es muy conversador pero habla dentro del terreno eso no cambia porque no esté en venezuela estoy seguro que en grandes ligas es igual que cansa city es igual y bueno ahí vemos la celebración que es que fue muy polémica que bueno la va la está haciendo frey fermín que la está haciendo salvador es esa energía es la energía que te da un pelotero como michael garcía que el día que se va de 4-3 pero él pudo batear de 4-4 él no se va satisfecho lo ha dicho en un montón de entrevistas michael es un pelotero que cualquier equipo desearía tener porque como hablamos de ronald al principio no es no es lo que parece no es lo que da a expresar o lo que el mundo cree que es no es tan así y sat muchas gracias por venir a este programa por hablar de ronald de michael por ayudarnos a conocerlos un poquito más y bueno espero que sea la primera de muchas esperemos que no me olvides que me invites más a menudo siempre y cuando nuestra agenda lo permitan porque bueno tú eres una persona muy ocupada yo también tengo un par de cositas por ahí entonces nada de verdad me gustó mucho estar acá volver repito la que fue mi casa hace un par de años trabajé con grandes profesionales tú fuiste una de esas que de las que aprendí mucho sigo aprendiendo y nada para mí es un placer ayudarte en tus proyectos y nada esperemos que volver pronto a hablar de lo que nos gusta que al final es el mejor ya casi nos vamos de este programa especial donde rompimos el protocolo nos salimos del guión para hablar de algo que era muy necesario de nuestro ronald acuña pero lo que no nos vamos a saltar son los criollos de la semana vamos a verlo en pantalla el mejor bateador de la semana fue luis arraez en seis juegos batió 481 con un doble su primer honrón de la campaña e impulsó cuatro carreras su ops anda en 1111 por los lanzadores el más destacado fue jesús luzardo se acreditó la victoria luego de ocho innings en blanco en los que sólo permitió tres hit otorgó dos boletos y poncho a cuatro se fue con la efectividad inmaculada y dejó su whip en 0 44 jesús luzardo que estuvo varias semanas en la lista de lesionados pero después que regresó vino finito eso son los criollos de la semana este es todo por hoy recuerden suscribirse a este canal de youtube activar la campanita seguirnos en redes sociales como arroba líder en deportes arroba un noticias arroba jelly piso requena los leo en los comentarios sus opiniones sobre lo que pasa con ronald acuña sus predicciones recuerden que el lunes que viene tenemos el programa especial del segundo mes de campaña no se lo pierdan los espero por aquí